Presidente busca matricular a estudiantes de escasos recursos en el TEC de Monterrey. El presidente Andrés Manuel López Obrador participó en la inauguración del VI Congreso Internacional de Innovación Educativa en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Ahí anunció que está en pláticas con los directivos para trabajar de manera conjunta a fin de dar a jóvenes de familias humildes la oportunidad de que estudien en esa institución. Estamos conversando, poniéndonos de acuerdo, porque vamos a suscribir un acuerdo, un convenio para trabajar de manera conjunta. Parte del acuerdo que queremos suscribir con el TEC de Monterrey es que aportemos nosotros una parte de recursos y que el TEC aporte otra. Hagamos un acuerdo para que jóvenes de familias humildes, de comunidades, de pueblos marginados con mucho talento puedan estudiar en el Tecnológico de Monterrey, explicó. En el campus de Nuevo León, el jefe del Ejecutivo destacó que este año se han otorgado 11 millones de becas a estudiantes de todos los niveles escolares, al tiempo que reafirmó su compromiso de darle la atención que se merece al tema de la educación. Todos los estudiantes de nivel medio superior de escuelas públicas tienen beca, 4 millones y 300 mil jóvenes de familias de escasos recursos que están estudiando en la universidad tienen una beca de 2.400 pesos mensuales, abundó. El mandatario resaltó los ejes de la política de la Cuarta Transformación, el combate a la corrupción y el ejercicio de un gobierno austero. Aseguró, permiten la dispersión de fondos para el desarrollo y el beneficio de los que más lo necesitan. Afirmó que se trabaja para lograr el equilibrio entre Estado y en el mercado, además de crecimiento con bienestar. El Estado tiene que participar en la planeación del desarrollo y tiene que cumplir su responsabilidad social y el mercado es fundamental para la creación de la riqueza, pero no dejarle al mercado la función de la distribución de la riqueza, para eso es el Estado, se tiene que complementar. La otra política es equilibrar el crecimiento con bienestar, subrayó, sostuvo que la gente humilde seguirá siendo la población prioritaria en recibir atención. Que no se malinterprete, que por el bien de todos primero los pobres, no solo por razones humanitarias, que ya con eso es bastante, el que seamos cada vez más humanos y que nada que sea humano no sea indiferente, y que busquemos darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos, eso es importantísimo, enfatizó. El presidente concluyó su mensaje ante académicos y estudiantes al reafirmar que es necesario el fortalecimiento de los valores culturales, morales y espirituales en la sociedad. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Es básico procurar una nueva corriente de pensamiento, comentó. Acompañado del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo Garza, del presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey, José Antonio Fernández Carvajal, del presidente del Tecnológico de Monterrey, Salvador Alba Gómez, y del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, el mandatario realizó una visita al Laboratorio de Tecnologías Educativas Emergentes, Mostla. Informó Mister Político, nos vemos en el siguiente video.